¿Sabías que el Jardín de las Delicias tiene música? Dentro de todo el programa iconográfico realizado en este tríptico por el Bosco, nos encontramos, más concretamente en la parte derecha, una partitura musical en las nalgas de uno de los personajes. Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, si te fijas alrededor, en esta escena, que representa el infierno, nos encontramos numerosos instrumentos que son una crítica a la música profana, considerada por la Iglesia Católica como un pecado y un elemento del mal. Lo cual explica por qué a este infierno se le ha llamado muchas veces infierno musical. Bueno, pues en el año 2014, dos jóvenes estadounidenses de la Universidad Cristiana de Oklahoma transcribieron la partitura tomando como referencia los cantos de aquella época y dando como resultado esto. Por cierto, muchos años antes, concretamente en 1978, el grupo Atrium Musicae se inspiró en esta partitura para crear una canción llamada Codex Glutio, que curiosamente se divide en nalga 1 y nalga 2. Sígueme para más contenido.